Estimados amigos del Arca de Noé, quiero contarles una historia maravillosa. Caminos reales, caminos que muchos amigos han recorrido a lo largo de muchos años. Que es el que sale de la avenito Juárez, de la colonia Benito Juárez en la ciudad de Mizantla, para Tapapolum y también para la capilla. Es este, miren, estos son los caminos reales, llenos de piedritas, una calzada, eso es una calzada. Y voy a ir caminando rápido, que un poco cansado, pero para que usted vea que no se tienen que perder. Estos caminos no se deben perder. Hay una parte donde, pues ya el pasto lo cubrió por completo. Eso hay que rescatar. Este arroyo donde mucha gente pasaba a tomar agua. Agua limpia. Y nos vamos a ir rápido, porque nos falta llegar a la parte alta. Perdón. Vea usted, el tamaño de la calzada, eh. Aquella gente que le tocó poner estas piedras, trabajaron duro. Vámonos. Qué bonito está, la verdad, eh. Tanto tiempo de pasar por aquí y nunca me había metido. Mire, hay lugares donde el pasto y el lodo ya están tapando el camino. Por aquí ha pasado mucha gente a lo largo de muchos años. Está un poquito de subida, por eso se cansa uno. Pero, hay que rescatarlo. Mire, aquí va la piedra. Aquí va, mire. Y ahí sigue. Toda esta parte. Aquí, mire. Pero ahí, ya le pasó el agua. Ya le pasó el lodo. Y hasta allá arriba, ahí continúa. ¿Ya lo vio usted? Voy a ver si puedo brincar. Para ganar terreno por aquí. Espero no se me mueva mucho la cámara. Ahí voy, sale. Bueno, ya le brinqué. Toda esa parte de ahí, ahí abajo va la calzada. Y aquí se vuelve a retomar, mire. Y esta tranca era lo que indicaba que ya estaban llegando a Misantla. Estos son los caminos reales que no se deben perder. Ahí va la tranca, el golpe. El golpe de la tranca. Quiero sus comentarios. ¿Cuánta gente no caminó por aquí? Y así hay muchos caminos. Hacia Jalapa. Hacia Martínez de la Torre. Recuerdo la calzada. Que está en la parte posterior o atrás. De la ganadera. Y, pues aquí va. Mire qué bonito. Ya. No está acomodado como antes. Disculpe que me canse, pero es muy empinadito. Yo sé que muchos, cuando vinieron a jugar a la capilla o a Tapapulún, por aquí llegaban. Cortaban camino. Esta es la historia que no debemos olvidar. La historia que nos trae gratos recuerdos. Y aquí ya llegas a la carretera que se hizo. Para acá. Para acá la capilla. Y para acá, mis antlas. Estamos aquí a dos minutos. De mis antlas. ¿Qué le parece a usted? Maravilloso este camino real hacia Tapapulún y hasta la capilla, saliendo de mi santa la Veracruz. Esto es para el Arca de Noé. Para todos ustedes. Gracias. Gracias.